El movimiento tribal es uno de los ritmos que en la actualidad se ha apoderado de las pistas de baile. Para practicarlo se requiere un calzado muy especial, que para muchos es solo una bota picuda. Rancho Hipster, encabezado por Alberto Sánchez Garza, elabora estas botas en Nuevo León, así es que lo visitamos y nos platicó de su oficio. Este rollo va a pegar y todos decían, ah, estás loco, que no sé qué, entonces empezaron a pegar y yo dije, pues voy a hacer botas, ¿no? A partir de esto, a partir de que yo creía que era un trend, pues dije, pues vamos a hacerlo. Siempre tuve mis detractores y siempre tuve gente que me apoyó, ¿no? Mi familia siempre me apoyó, pero al mismo tiempo eran mis detractores principales porque me decían, no, ¿cómo es que estás haciendo esto? ¿Cómo es que alguien puede comprar esto, no? Se les hace muy curioso que realmente hay un mercado. Sin duda las botas que Alberto elabora son muy especiales y él mismo nos dice por qué. Mitad rancho, mitad hipster, le metemos toques cómicos y es un trato personalizado, pero al 100%, ¿no? Pero como en todo negocio, la competencia está a la orden del día. Y yo sé que todo movimiento tiene un fin, ¿no? De hecho, nosotros ya nos habíamos dado por vencidos en marzo porque habíamos calculado la curva de la moda en descendente. Pero después de marzo entró la competencia, la competencia real, la competencia de León, fabricantes de botas de hace un chorro de años. Y ahí fue cuando dijimos, si un fabricante de botas está dispuesto a hacer un stock de 2.000 botas, es porque hay un mercado potencial, ¿no? Y ya que estábamos con el experto, decidimos aprender un poco. Iniciamos eligiendo la bota, lijando la punta una y otra vez y seleccionamos una tela para su aplicación. El sombrero es otro elemento tribalero, por lo que elegimos uno pequeño y con pluma. De esta manera el ajuar ya se estaba completando. Bueno, ten mis botitas azules como van. Al final, el resultado fue fantástico. Con botas y sombrero nos pusimos a bailar. Con imágenes de Roberto Hernández, Azteca Noticias.